Buen día, soy el estudiante Aaron Camelos y en esta ocasión voy a estar realizando la administración por vía subcutánea en Triza. Antes de realizar este procedimiento, el primer paso que vamos a realizar es el lavado de manoprimiento. La introducción del medicamento va en el tejido adiposo, suele administrarse de 1.5 a 2.ml. El primer paso que vamos a realizar antes de la administración es la sección. Vamos a realizar la sección en la zona ya elegida, que es en la cara externa del brazo. Y vamos a hacer punción solo al tejido adiposo. Una vez hecho la punción, vamos a aplicar la jeringuilla a 45 grados en este caso, ya que la aguja es pequeña, con el micel hacia arriba. Aplicamos. Aspiramos para ver si estamos correcto. Perfecto, no sale, van a estar lejos. Y inyectamos el médico. Retiramos la aguja y no masajeamos ni hacemos fuerza sobre el paciente. Y eso es todo.